Música Yo buscamos mi amor por el mundo, sentándole su vientre bonita, me parece aleja porque soy pobre, el amor de las paredes de mi vida, el amor de las paredes de mi vida. Música Una mañana mejor me confundé, cuánto te dejo pasar por las canciones, cuánto vieron a tu rostro en el azul, me gustó pero no me hace tan bien, me gustó pero no me hace tan bien. Música Música Me gustó pero no me hace tan bien, me gustó pero no me hace tan bien. Música Se llama veces a mí me lo время, o~! Se llama veces me deja bonito, que solo son tuínos desde yo, veo que hoy es mi amor por sentido, veo que hoy es mi amor por sentido. Música El amor desaparece, cuando era mi gran error 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!